La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, descartó participar en las acciones para terminar con los bloqueos en las vías férreas en el estado de Michoacán que mantienen integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT. A través de un comunicado, el organismo refirió que únicamente está posibilitado para conocer actos u omisiones de autoridad que violenten derechos humanos, por lo que no buscará un acercamiento para abordar el tema partiendo del ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales. No obstante, invitó a que el Gobierno de México, dirigido por Andrés Manuel López Obrador, AMLO, debe buscar y privilegiar el diálogo con los integrantes de la CNT y así buscar una solución pacífica para liberar las vías del ferrocarril de los bloqueos. El Gobierno debe buscar acuerdos en el marco de la ley, estableciendo un proceso de diálogo que coadiuve en la construcción y fortalecimiento de una cultura de paz en el país, previniendo afectaciones a terceros. De igual forma, la CNDH resaltó que las autoridades de los distintos niveles y órdenes de gobierno tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar. El pasado viernes, AMLO dio a conocer que el Gobierno Federal interpuso una queja ante la CNDH por el bloqueo que mantiene la CNT en Michoacán, esto con el objetivo de evitar el uso de la fuerza. Pues, dijo, antes había la costumbre de que la queja era a la autoridad, y ahora lo que se va a hacer es pedir a la comisión que nos recomiende que se hace en estos casos. Con información de Animal Político y 24 horas foto, Mario J.A.S.S.O.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R. o anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments